La mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Un día en que tú naciste, nacieron todas las flores De la vida del autismo cantaron los mis señores La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió La bien y amaneciendo ya la luz del día rompió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!